En los recientes meses el municipio de Salvatierra se ha visto azotado por la inseguridad con todas estas noticias que han surgido acerca de la localización de fosas clandestinas, masacres e incluso los famosos levantones que se hacen aquí en el municipio. Con toda esta circunstancia grave que atraviesa el municipio queremos conocer cómo perciben los ciudadanos esta cuestión de inseguridad, queremos saber si ellos realmente confían en sus autoridades y saber qué tan seguros se sienten de seguir viviendo aquí en el municipio. Pues bien todo lo que hay pues que ve uno las cosas, ahorita como estoy aquí adentro no miro casi yo así cosas, se ha calmado un poquito, pues mucho, pues se escucha y se oye verdad que hay mucha delincuencia, pues un ocho, si no bastante, pues que es inseguridad, homicidio es más que nada, pues aquí como es aquí el centro, aquí está un poco más tranquilo, o sea donde se escucha que es más, o sea que no es, es más hay más inseguridades como en las orillas, pues, 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 eh, pues es la seguridad pública, ¿no? Pues tiene que, pues hasta el momento estamos viendo bien tranquilamente, así como están las seguridades bien amables y responsables, al menos cuando andamos en la calle pues nos cuidan, en la casa nos cuidan, andan rondeando en las casas, en las calles y por ahorita, pues lo hemos visto, pues sí, la verdad sí, sí está resultando bien este, su trabajo en la seguridad pública. ¿Ahora consideran que es ya muy tarde para estar en la calle? Ya las, no, antes, más pronto a las siete, ya de siete en adelante ya, y como es ahora pues recogen aquí a las cuatro damas, cinco, cuatro recogen, pues yo digo que ha disminuido como nivel noticias de tantas pasas que salen. Pues, sí está un poquito ya más tranquilo, un poquito, pero de todos modos uno ya no quiere luego ni salir en veces por lo mismo. Sí, está más tranquilo. No, tampoco. Sí, está más tranquilo. No, pues sigue igual, sigue igual, pues todo está igual, y todo sigue igual, los robos y no paran los asesinatos, aquí no hay seguridad de nada, todo está, las cosas están muy graves, pues. Aquí en el centro, pues calmado, aquí sí, en el mercado, sí, pues no sabrían los locales, no sabrían y se robaban las cosas. Pues yo no sé si haya vigilante, pero este, hay más, un poco más de luz, y pues ahorita hay más vuelta de la Guardia Nacional, la policía y todos ellos. No, pues sigue igual. Pues de todo hay un poco de robo, de asesinatos, de todo. Segura, ¿no? Porque ya, ahora sí que ya no hay seguridad de nada, ya matan a todas horas. Ah, claro, pues sí, sí, pues es mucha ganancia, mucha, una protección aquí para el pueblo, para uno, pues ya uno ya puede andar, pues más seguro, no tan seguro, pero más seguro. Pues sí, pero pues ya va a decir que la debe, la paga, pero pues. Pues como ya lo escucharon amigos de TV Libertad, los comerciantes y algunos compradores del mercado Hidalgo consideran que el tema de la inseguridad ha disminuido, aunque todavía viven con el temor de ser víctimas de alguno de estos delitos, como los que sobresalen robos y asaltos, además de ser víctimas de un delito de alto impacto. Sin embargo, la confianza hacia las corporaciones policiacas se ve un poquito más incrementada y esperemos que la situación siga siendo beneficiosa para los ciudadanos. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Mariana Zárate, informó Noreima Castillo.